Víctor Manuel García Chiñas, Arturo Martínez Gutiérrez y Giovanni Sánchez Ramírez, originarios del Istmo de Tehuantepec, dijeron ser comerciantes de ropa. Pero el pueblo de San Lorenzo, Cacautépec, Etla, aseguraba que esas tres personas son parte de una banda de robachicos, por eso intentaron lincharlos la noche de este lunes. Los tres hombres fueron detenidos en Guadalupe Hidalgo, Etla, donde la población vive preocupada por casos recientes de presunto intento de robo de menores de edad. Víctor, Arturo y Giovanni fueron trasladados en calidad de detenidos a la cárcel de San Lorenzo, Cacautépec. La noticia corrió con rapidez. Pronto se arremolidaron decenas de pobladores que enardecidos exigían el juicio sumario de los presuntos delincuentes. Autoridades municipales dialogaron con la población sin conseguir nada y el riesgo de linchamiento seguía latente. Por eso, la Fuerza Pública Estatal Apoyada de Policías Federales incursionó anoche en San Lorenzo, Cacautépec, realizando un operativo para resguardar a los detenidos. El pueblo enardeció. Se registró un enfrentamiento con piedras y gases lagrimógenos entre habitantes y policías. El vehículo de los sospechosos fue incendiado. Dos patrullas municipales quedaron volcadas. El edificio donde despacha la autoridad también sufrió daños. La policía evitó un acto de justicia por propia mano, similar al que horas antes vivió el pueblo de Ajalpan, Puebla, donde la barbarie se exhibió con el linchamiento de dos presuntos violadores y robachicos que fueron quemados vivos. Con información de MBM Televisión.